¡Ey! ¿Qué? He estado mirando y Carrasco Tiene cláusula de 26 millones y tenemos 24 Con 24 millones parece que no Pero realmente sí que se pueden hacer cosas Dentro de aquí del PES Pero, como digo, en principio no vamos a hacer Ninguna incorporación al equipo, ¿vale? Simplemente, pues, esperaremos Y si recibimos alguna oferta por algún jugador Que veamos que puede salir, pues igual Sí que hay algún cambio Tenemos un episodio hoy interesante Bueno, o no Sí, realmente sí, porque tenemos un partido contra Sevilla Tenemos otro contra el Barça El Villarreal también por aquí Tenemos el mercado Que veremos si recibimos alguna oferta Y poco más, solo vamos a tener liga hoy Porque ya sabéis que la Copa empieza en febrero Aquí en el PES, en la vida real Enero es el mes de la Copa Pero aquí en el PES, pues, empieza en febrero ¿Por qué? No lo sé, la verdad No tengo respuesta para eso Vámonos al primer partido, ¿vale? Vamos a hacer, como siempre Bueno, como siempre no Como en los últimos episodios Dos partidos en modo entrenador Y los dos partidos más interesantes de hoy Me parecen este de Sevilla Y el que tenemos siguiente contra el Barça Así que nada Vamos a cargar esto ¿A qué me doy esto? Antes te ponía el nombre del equipo ¿Ahora te pone datos 1, datos 2, datos 3? Datos 2 es la formación de saltar partido Datos 3 es la formación que queremos tener en un futuro Y a partir de aquí, pues, vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios como poner a Jiménez Como poner a Lemar Vamos a poner a Lemar Y vamos a quitar al que menos espíritu dé Bueno, con el que menos espíritu quede, quiero decir, ¿vale? Como veis, Costa es el que más espíritu tiene de los de arriba Y lo que voy a hacer es quitar a Diego Costa ¿Por qué? Porque así subimos más el espíritu de Lemar ¿Vale? En un momento voy a poner esto Sí, silénciate, silénciate Sí, gracias Vamos a poner eso así Y vamos a poner por último a Savage Porque Savage, bueno, pues Para intentar ponerlo también en algún partido saltado que tengamos 76 espíritu Bueno, pues es lo que tenemos No damos para más ahora mismo, la verdad Con esto nos vamos a quedar El banquillo creo que es correcto Pues nada, pues 76 espíritu No vamos a enfrentar a Sevilla Vamos a ver cómo funciona esto Vamos a jugar con Griezmann en delantero Normalmente siempre jugábamos con Costa Pero bueno, en este partido vamos a poner a Griezmann Vamos a poner a Lemar como media punta Y vamos a ver cómo funciona esta combinación Y si somos capaces de ganar al Sevilla en este partido Bueno, Metropolitano, entre muchas comillas Atlético de Madrid-Sevilla Partido interesante Entre los que son seguramente tercero y cuarto mejor equipo de España Bueno, está por ahí el Valencia también El Betis Bueno Entre tercero y uno de los siete mejores equipos de España seguro Este partido que vamos a ver ahora Buen centro de Royce Y el remate de Griezmann Que se lleva por muy poco Se ha acabado la primera parte Nos vamos con empate a cero al descanso El Sevilla no ha pasado de centro del campo Es que, mirad Mirad, es que, mirad datos Mirad datos Simplemente 69 de posesión hemos tenido 69 de posesión Casi 70 de posesión Una maldita locura Hemos tenido una vez solo Pero hemos creado todo el peligro de la primera parte Hemos hecho una falta Y en pases 52 pases por 18 del Sevilla 4 centros 4 entradas 2 pases interceptados cada equipo Ha sido una primera parte La que hemos encerrado al Sevilla Pero no hemos conseguido el gol que necesitamos para ganar Ojo Royce que pone centro Para Salak Ahí de medio chilena Intentaba marcar el primero Pero se ha ido fuera Uf, salvo a Black La primera ocasión del Sevilla No, no, no Si es que esto es increíble, tío La primera parte, tío Usando del Sevilla En la segunda parte El Sevilla con todo el control del balón Y el Sevilla que ha creado una ocasión antes Y ahora ha tenido la segunda Y para adentro Por toda la escuadra Claro que sí Ojo Le Mar Dentro del área Le Mar Ahí está Vamos, tío Marca Tomás Le Mar El empate 1-1 Y ahora por el segundo, tío A remontar el partido, joder Ojo, balón de Filipe para Griezmann Se queda ahí con el defensa El balón muerto Y Griezmann que aprovecha Para marcar el segundo gol Remontamos en dos jugadas prácticamente seguidas El partido del Sevilla Claro que sí Se acabó el partido Ganamos 2-1 al Sevilla En un partido raro Partido raro Hemos dominado claramente la primera parte Y no hemos conseguido marcar Y en la segunda parte El Sevilla ha salido muy bien El Sevilla ha salido muy bien En la segunda parte No se ha conseguido marcar gol Y parece que el equipo Después del gol del Sevilla Ha reaccionado Ha reaccionado Y hemos conseguido marcar dos goles Prácticamente en dos jugadas seguidas Y hemos remontado el partido Bien Buena victoria Y buen partido Tío, buen partido Sobre todo por esa remontada ¿No? Que digo 2-1 contra el Sevilla 3 puntos Y seguimos ahí A la estela de Barça y Madrid Que en algún momento Se dejarán puntos O no No lo sé Montero 60 de media Lo bueno es que con estos partidos En modo entrenador Seguimos aquí subiendo el espíritu ¿Vale? Eso es lo más importante realmente De todo esto Messi balón de oro Bueno Sin comentarios Vamos a ver Títulos individuales Mejor director técnico Klopp Entiendo que se lo dan a Klopp Porque no está Zidane Y tampoco está la de Stamps Entiendo que es por eso Si no No sé No sé, no sé Bueno, se lo dan a Klopp Por la temporada que hizo Liverpool En Premier Y sobre todo Por ser finalista de Champions Entiendo que es por eso Si no No me termina de cuadrar La verdad Negociaciones Vamos a ver Qué encontramos aquí Tenemos a Saul A ver Estoy dispuesto a vender A algunos jugadores Pero Saul no es uno de ellos De hecho No sé No sé a quién Podríamos llegar a ¿Qué está diciendo ahora el juego, tío? ¿Por qué me hace esto, tío? ¿Por qué estoy jugando al PSI y me hace esta mierda, tío? Voy a cortar A ver si puedo arreglar esto, tío Parece que ya está arreglado No sé Cosas de Cosas del Sony Cosas de 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 No sé De los servidores No sé qué mierda No sé qué mierda pasa, tío No he tenido que hacer nada de juego Ni nada Simplemente he probado la conexión a internet Y se ha restablecido esto Ahora que me están conectando A los servidores de Konami No es necesario que me conectes A los servidores de Konami Ahora mismo me da absolutamente igual, tío Déjame de servidores de Konami De mierda, tío Pues nada Pues hay que esperar A ver si se conecta a los servidores de Konami Espero que no darte mucho Es un honor inmenso, dice Messi Cuando repaso la lista de jugadores Que han ganado este primo A lo largo de los años Me doy cuenta del inmenso honor Que esto representa Tío, la verdad es que aquí dentro del juego Te lo has regalado un poco, la verdad No nos vamos a engañar Pero bueno Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ir a por El siguiente partido Contra el Barça, decía antes Y Godín baja Pues no es bueno que Godín baje Ya bajó Diego Costa Ahora baja Godín Hay que decir que tenemos un equipo Mayor Es una realidad, ¿vale? Aquí no nos vamos a engañar Rota la negociación Para el traspaso de Borja Garcés Lo he dejado en un 87%, ¿verdad? No sé, tendría que volver atrás Y mirarlo Pero creo que sí Creo que lo he dejado en un 87% Y ha rechazado Cosas de Konami Cosas de Konami, básicamente Tenemos aquí el equipo A ver ¿Por qué antes ponía datos 1, 2, 3 Y ahora pone otra vez el nombre de los equipos? Yo me estoy rayando muchísimo hoy, ¿eh? Yo me estoy rayando hoy muchísimo Bueno, 89 de espíritu tiene esto Y aquí No sé si podríamos poner ya a Lucas No No, no podemos poner a Lucas aún Bueno, 89 de espíritu es lo máximo que tenemos ¿Y cuánto tenemos ya con nuestro 11? 81 Hemos subido de 80 a 81 Maravilloso En serio, maravilloso Hemos subido solo un punto Maravilloso Increíble Bueno, parece que esto El juego lo toman como un partido Importante Porque están los jugadores Bastante motivados Vale, esto me gusta Me gusta porque nos da Posibilidades Nos da posibilidades De hacer cambios El primer cambio Es quitar la morata Del banquillo Eso es lo primero Correa podría tener minutos Sí Podría tener minutos Correa Me parece un jugador interesante Vamos a ponerlo Por Marco Rois Que puede que tenga minutos En la segunda parte Jiménez podría llegar A entrar por Lucas Jiménez podría llegar A entrar por Lucas Sí, vamos a ponerlo Vamos a poner a Jiménez Después, ¿qué más? Claro, es que está Savic también Pero venga En este partido No voy a hacer rotaciones En este partido Vamos a dejar a Godín Y a Jiménez Voy a poner a Savic En el banquillo Por si acaso Pero en principio No voy a ponerlo Juanfran de lateral izquierdo Bastante flojo Y Arias de lateral izquierdo Bastante flojo No No vamos a jugar Con lateral Con lateral A pierna cambiada Aunque Juanfran y Arias Estén los dos en azul ¿Qué más cambios podríamos hacer? Podríamos colar a Thomas Por aquí Por algún lado Vamos a poner a Thomas Y vamos a quitar a Costa también Sé que estamos haciendo Quizá demasiadas rotaciones Pero bueno Mirad el banquillo Que se nos queda Con Griezmann Costa-Royce Como revulsivos Incluso Taliska Y defensas ahí Por si acaso ¿Cómo se nos queda este once? La pregunta muy buena Vamos a poner a Correa Yo creo como Como falso nueve O incluso a Salah Vamos a poner a Salah De falso nueve Correa por la derecha Lemar por la izquierda Y Saúl actuando Como media punta Un poco Voy a poner a Coque Yo creo Voy a poner a Coque Aquí actuando un poco Como media punta Creo que es mejor Y vamos a cambiar Estos dos de lado Porque Saúl es zurdo Y sí que es verdad Que se va a quedar Un poco más atrasado Pero bueno Da igual Vale pues se nos queda Un equipo interesante Sin Griezmann y Costa Sin Griezmann y sin Costa Van a ser importantes En la segunda parte Confío en que van a salir En el sesenta y pico Y van a revolucionar el partido Y nos van a permitir Ganar al Barça Guarda Metropolitano Entre comillas Otra vez Otra vez jugamos en casa Otra vez un partido Muy gordo Este que tenemos ahora Contra el Barça Sabemos que hay un Leo Messi Por ahí De 109 de media Que nos puede dar problemas Y sin más Vamos a por el partido A ver que podemos hacer Ojo al centro de Coque Que es bueno No se quien ha rematado Pero ha acabado en gol Ha sido Salah El que ha marcado El primer gol De este partido Que ha hecho el Barça Tío Se lo ha comido entero Pero habéis visto Que han entrado Como 4 o 5 jugadores solos Tío Wow Que jugada de estrategia Por favor Mirad, mirad, mirad Han entrado 5 jugadores Del Atlético de Madrid Solos tío Y ha sido Salah El que ha rematado En esa jugada Y el que ha conseguido Es que no se si ha llegado a tirar O le ha rebotado el balón No, no, no Le ha rebotado el balón Iba corriendo Y le ha rebotado el balón Da igual Lo importante es que ha entrado Y que empezamos ganando El partido contra el Barça Que bueno centro de Correa Salah Que la toca otra vez Sin tirar Pero que está pasando En este partido Por favor Que mierda de goles ese tío Otra vez Le ha metido sin tirar tío No me jodas Que bien lo había hecho Correa en la banda Correa lo ha hecho muy muy bien en la banda El pase de Thomas es muy bueno también Y después Salah Que vuelve a tirar ahí Bueno Vuelve a tocar el balón Ha rozado el balón Salah ha rozado el balón O le ha golpeado el balón a Salah Salah no ha tirado Pero ha marcado tío Como es esto tío Salah ha marcado goles sin tirar Es impresionante Es increíble Acaba la primera parte Nos vamos con 2 a 0 al descanso Y esta primera parte saca una conclusión Salah es el nuevo delantero del equipo Salah va a ser el nuevo delantero del equipo tío El Barça está teniendo la posesión Cosa que no me extraña 69 de posesión El Barça 31 para nosotros Pero el que va ganando Los que vamos ganando Somos nosotros Con dos goles en dos tiros Bueno Dos tiros Si es que se puede llegar a considerar tiros Eso es lo que ha hecho Salah En fin Lo que está claro es que Salah Es un jugador que De los nuevos fichajes Era que a mí no me estaba gustando Como extremo Pero es que ahora como delantero ya Es que se ha ganado el sitio Tío Ojo La combinación de la Barça es buena Y corta en el último segundo El rebote Lo para O'Black Menuda mano Vete Al tiro ese de Rakitic Ojo porque la combinación Ha sido buena Salah que se carga Piqué en velocidad Pues no Pues al final Piqué acaba llegando Y con esto Acaba el partido 2 a 0 Ganamos con ese doblete Un poco extraño De Salah Y nada Pues era un partido Era un partido la verdad Al final Griezmann y Costa No han sido decisivos Por una cosa Por una simple razón Y es que he hecho los cambios En el minuto 70 Más o menos Y es que no ha salido Balón fuera Del 70 Hasta que acababa Es que no ha salido El balón fuera En serio Tenía los cambios hechos De hecho No, aquí no se va a ver No se va a ver El Barça tampoco ha hecho cambios Porque es que no Ha estado como 30 minutos El partido del balón sin salir Sin exagerar Increíble Nosotros no hemos tirado más Hemos tirado los dos tiros Esos raros de la primera parte El Barça ha tenido la posición La posición para ellos Que ganan ellos la posición Me da igual Nosotros hemos ganado el partido Ganamos 2 a 0 Y ojo el Madrid Madrid se ha ganado también Pues nada Pues nos ponemos por encima del Barça Comienza la segunda vuelta Y nosotros nos ponemos por encima del Barça Bien Bien, vale Me gusta Me gusta eso Me encanta Y ahora vienen unos 4 partidos seguidos Por lo que veo Español Levante Villarreal Vale, vale, vale Messi por cierto Messi de 109 de media Ha estado completamente desactivado Tío Arias ha hecho un partidazo Muy buen partido de Arias Ahí en esa banda Hola Esto es mi equipo titular Este es mi equipo Tío ¿Por qué no suben el Espíritu? Tío 81 todavía Joder 81 estaba después del partido de Sevilla Tío Tendría que haber subido un poco más Digo yo 89 este Sigue igual Sigue igual Tío Podría haber subido un poco Digo yo Joder Creo que tampoco costaba tanto Vamos a quitar a Godín Por razones obvias Está un poco ahí Tocado Podría poner a Savic En vez de a Lucas Si además tienen el mismo Espíritu Así que no es un problema Mendy podría tener una oportunidad Baja algo Pero bueno Juanfran sigue teniendo Sigue dando más Espíritu que Arias Así que va a seguir Juanfran Adán por Olak Vamos a hacerlo Este cambio Vienen ahora muchos partidos seguidos Así que si hay que hacer rotaciones Se hacen Vamos a dejar a Rodri Porque Rodri realmente No ha jugado nada Y el resto Bueno el resto se puede quedar Más o menos Más o menos se podrían quedar Royce está bien tío Podríamos poner a Royce Vamos a poner a Royce Vale Y Morata Podría entrar Morata Realmente por Griezmann o Costa Vamos a ponerlo por Griezmann Y así pues bueno Morata tiene la oportunidad Y Y vamos rotando Vamos rotando Que también es importante Partido contra el Español 4-2 el Español ¿Qué me estás contando tío? Ganamos al Sevilla Ganamos al Barça Llega el Español Y me mete 4 Es que no tiene sentido Este juego tío Es que no tiene sentido ¿Qué espíritu llevábamos? Llevábamos 82 No estoy jugándote con 10 Espíritu de equipo Te estoy jugando con 82 El máximo es 99 Son solo 17 puntos menos Oye no me jodas tío No me jodas En serio tío Me va a meter 4 el Español Después de ganar al Barça y al Sevilla ¿Para qué sirve entonces Haber ganado al Barça y al Sevilla? No sirve para nada El Barça está otra vez por delante Y el Madrid me habrá metido Más ventaja tío Es que es impresionante tío Es completamente impresionante Es increíble Es increíble tío No tiene sentido tío No tiene sentido Ganamos al Barça y al Sevilla Llega el Español Y me mete 4 ¿Qué hemos visto en rotaciones? Sí Pero teníamos 82 de espíritu Que no teníamos 10 de espíritu de equipo Que incluso con las rotaciones Nuestro equipo era mejor que el Español Y el espíritu es lo que digo Que no ha bajado 70 de espíritu Y estábamos en 82 tío ¿Para qué nos meta 4 el Español? ¿Qué me estás contando tío? Es que vaya tela eh Vaya, vaya tela Por cierto El espíritu de Royce ha subido Con el rol que tiene Ahora sube el espíritu cuando juega Veis que antes teníamos aquí 81 Y ahora tenemos 83 Y en la otra teníamos 89 Y vamos a seguir teniendo 89 Porque Royce no está puesto Pero ahora si pongo a Royce Ahora si pongo a Royce Tenemos 90 91 incluso si lo pongo por Griezmann A ver si pongo aquí 89 Pues ahora mismo lo mejor es poner a Royce del delantero Ahora mismo El mayor espíritu que podemos conseguir es este Con Royce del delantero No me gusta dejar a Griezmann fuera pero Ya hemos visto la situación Con 82 espíritu nos gana el Español Pues hay que ponerlo mejor Y a partir de aquí pues hacemos los cambios mínimos Porque es que si no ya vemos que se va todo a la mierda 90 de espíritu si pongo a Lucas Vamos a poner a Lucas Puedo poner a Salar 89 de espíritu si lo pongo por Lemar Lemar está verde pero está un poco cansado Si pongo a Koke por Tomás 88 ¿Ganaremos con 88 de espíritu? No lo tengo claro Lo digo en serio No lo tengo claro Si vamos a ganar con este espíritu Talizca no Talizca no es un jugador que todavía no puedo poner Porque baja muchísimo Con 88 de espíritu entiendo que vamos a ganar al Levante A ver si pongo esto No, no, no Fuera, fuera Vale pues 88 de espíritu ¿Ganaremos al Levante con 88 de espíritu? No lo sé No sé, pero es que el resultado de antes ya nos ha Es que nos ha jodido muchísimo Porque ya no tengo otro enfrentamiento contra el Barça Ya dependo como mínimo de que el Barça pierda Al igual que dependo de que el Madrid pierda Porque el Madrid me saca 5 puntos Antes, sin esta derrota El Madrid estaba a una victoria mía Si yo ganase el enfrentamiento directo contra el Madrid Pasaría al Madrid Pero claro, ¿ahora qué? Ahora tengo que Ahora dependo de que Barça y Madrid se dejen puntos Antes no dependía de ellos Antes dependíamos solo de nosotros Si nosotros hacíamos pleno de victorias Éramos campeones Ahora no Ahora no Porque al juego le ha dado la gana De que el español Con 82 de espíritu que llevábamos Me meta 4 Es que es increíble Es que es increíble, tío Es muy flipante esto En fin Vamos a continuar Vamos a continuar A ver El Villarreal ¿Qué está haciendo, tío? ¿A qué juega? Para mí mejor, ¿eh? Pero ¿a qué juega el Villarreal Con Fornals de delantero? Gerard Moreno de extremo izquierdo ¿A qué juega exactamente el Villarreal? Ahora es cuando el Villarreal nos gana, ¿vale? Pero No sé, me sorprende un poco ese 11 Vamos a poner a Adán Vamos a poner a Arias Y vamos a poner A Marco Reus Que por cierto No he guardado antes La alineación con Reus de titular Vale, a partir de aquí Cambios Talisca Es que Talisca, tío No Talisca no puede ser 89 estamos, ¿vale? Poner a Mendy Baja 2 87 Creo que 87 es Aceptable 87 está ahora mismo Si he quitado a Godin Baja demasiado ¿Algún cambio más? No No veo claro ningún cambio No veo claro ningún cambio Correa puede entrar para dar Descanso a alguno Pero Yo creo que vamos a ir así, ¿eh? Yo creo que vamos a ir así A este partido Contra Villarreal 87 de espíritu Vamos a intentar siempre Mantener el espíritu Más alto posible, tío Vamos a quitar a los que estén mal Y a los que estén muy cansados, tío Es que ni con 87 de espíritu Ganamos, de verdad, tío Esto es increíble Nos estaba aburriendo De fornarse delante Villarreal Moreno Y lo he dicho Ahora es cuando el Villarreal me gana Pues toma Pues el Villarreal me gana Es que de verdad Me está vacilando este juego hoy Este juego hoy me está vacilando Hacemos un partidazo Contra Sevilla y ganamos Contra el Barça Sufrimos Pero acabamos ganando, tío Y 2 a 0 además Llega el español Y me mete 4 Royce pilla un espíritu Un rol nuevo Que sube el espíritu Y estábamos ya Prácticamente 90 Sí, prácticamente no Estábamos en 91 Ya de espíritu Le ganamos al Levante Y ahora con 87 87 Me gana el Villarreal en casa No entiendo Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Después de este episodio Decimos adiós a la liga, ¿vale? Decimos adiós a la liga Porque es que se nos ha ido La liga a la mierda Porque al juego le ha dado la gana, tío Porque hace cosas raras, tío Hace cosas raras, tío No, no entiendo Es que no entiendo Yo no entiendo Podéis intentar explicarme En comentarios si queréis Pero yo no lo entiendo No lo entiendo Es un buen título, ¿no? Para el vídeo No lo entiendo Lo voy a apuntar Título del vídeo No lo entiendo Algunos se pensarán que es coña Pero no, no Voy a apuntarlo Voy a apuntar el episodio No lo entiendo Para tener aquí el título del vídeo Cuando lo suba Espero que no se me olvide Llegamos al último día del mercado Griezmann ha bajado de media ¿Sabes? Encima baja de media Griezmann Que tiene 28 años Es que esto de que bajen los jugadores Con los 28 años Yo tampoco lo entiendo No entiendo nada hoy Hoy estoy que no entiendo nada Creo que lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? La oferta por Griezmann Bueno, mira Vamos a acabar el mercado Si no va a haber nada en el mercado ¿No? La oferta por Griezmann Ni la voy a contestar Mira, Borja Garcés Que puede que se vaya cedido Esto es lo único que vamos a ver En todo el mercado Lo de Griezmann No voy a perder el tiempo Ni en rechazarlo Y aquí con Borja Garcés Te metemos aquí 88 Cambiamos a 6 meses Pues nada Pues hay que bajar un poco 87, venga 87, venga Rapidito 11 horas Venga Si no vamos a recibir ofertas por nadie Novedad con Borja Garcés Vamos a ver Vamos a negociar esto Y que se vaya 94, 87 Venga, 87 Y dime que ya Bueno, podría negociarlo Una vez más Pero no sé si me la voy a jugar No la juego No me la juego Vamos a ver Qué probabilidades hay 90 A un 90 si me la juego Quedan 5 horas Así además avanzamos 3 horas directas Oferta por Salah Del Bayern Leverkusen Sí, ahora mismo Te voy a vender yo a Salah Vamos a aceptar esto De Borja Garcés Y vamos a acabar Prácticamente el mercado Con esto Nos queda No sé cuántas horas quedan 3 Llega algo Borja Garcés Abandona el club Nada, ¿no? 2 horas Tiene que llegar algo Ya, ¿no? Bueno, podría llegar algo En la última hora Pero claro No voy a vender a un jugador En la última hora Sin tiempo para fichar a otro No tiene sentido Queda una hora No llega nada Y con esto Acabamos el mercado De traspasos de invierno Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Que podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!